Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que me insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Con mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Y como dice la santa palabra de Dios Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados Que yo los haré descansar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que me insistía dulcemente en hacerme descansar Because it says closure by Bọn B ¿Quién eres tú? No te quiero servir También te quiero ir a la voz Gracias.